Muy buenas chavales, yo soy Plex, por si todavía no te habías enterado, y hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Y en el vídeo del día de hoy chicos, os vengo a traer el tercer y último capítulo seguramente de truquitos o consejos Para mejorar nuestro wifi o nuestra conexión a internet, para tener un mejor ping o no tener lag en Fortnite o en cualquier otro juego Deciros chicos que si habéis visto los tres vídeos, contando los dos que ya había subido y este que estaréis viendo ahora mismo No habéis conseguido mejorar vuestra conexión a internet, siendo deciros que ya seguramente no vais a poder hacer nada más que llamar a vuestra compañía y aumentar los megas Es decir, pagar más Y bueno, deciros que en el capítulo del día de hoy voy a enseñaros trucos o consejos en nuestro router, es decir, en el aparatito de internet Por ejemplo, os voy a enseñar donde mejor tenerlo situado, donde no tenerlo, como tener las antenas, cosas así Que creo que pueden ser bastante, bastante útiles y seguramente pocos sabréis Y bueno, por último deciros chicos que si os podéis suscribir y darle a like, que no tardáis ni tres segundos, os lo agradecería un montón de corazón Y nada, vamos a ver los trucos del día de hoy El primer truquito de todos chicos es este que estaréis viendo por pantalla Y es como colocar correctamente las antenas de nuestro router o aparatito de internet Y es que las podemos colocar de dos opciones que estarían bastante bien O las dos verticales o una vertical y otra un poco tumbada hacia un lado, como lo estaréis viendo por pantalla Deciros que es un error muy común tenerlas como las dos un poco hacia un lado Y eso no chicos, eso no está bien, no estamos teniendo la máxima potencia que podría dar nuestro wifi El segundo truquito chicos, estoy seguro de que os va a resultar bastante útil y pocos de vosotros sabréis Y es relacionado donde colocar nuestro wifi Seguro que, estoy segurísimo que muchísimos, muchísimos de vosotros lo tenéis al lado de la play, del ordenador, lo que sea Al ladito, como diciendo, aquí al lado, que le llegue a máxima potencia a las ondas Pues no chicos, tenerlo al lado es un error muy muy común Ya que si lo tenemos al lado de otro aparato electrónico Este crea como un campo electromagnético Y las ondas del wifi las debilita Así que es mucho más recomendable tenerlo en la misma habitación Pero un pelín más separado, yo que sé, a un metro, un metro y medio o algo así La verdad es que sería ideal en vez de tenerlo al lado de la play Como he dicho, que es un error muy común pensando Buah, lo tengo al lado, voy a ponerle máxima potencia Otro consejo chicos, es también relacionado con donde colocar el router En zonas altas o en zonas bajas Pues os digo chicos, en el suelo, que a veces es común tenerlo en el suelo Como diciendo, no tengo sitio, lo pongo aquí en el suelo y ya está Eso es un error bastante grave Ya que estamos debilitando un montón las ondas del wifi Que nos podrían llegar Y yo lo recomiendo tener mucho mucho más en zonas altas En el cuarto consejo chicos, también relacionado en donde colocar nuestro router Quiero deciros que también es un error muy común situarlo en un lugar así tipo cajón En una estantería que arriba haya otra estantería Esto está muy mal tener, como digamos, una cosa encima del router Ya que las ondas las está parando un poco y las está debilitando En el quinto y penúltimo truco del día de hoy chicos Os voy a enseñar a cómo resetear nuestro router En caso de que notemos que vaya muy mal Llevamos unos días que notamos que el router va muy mal Que a veces como que se desconecta el solo y no va a unos minutos Que va muy mal Pues podéis probar a resetearlo Ya que quizá vuestro router se ha desconfigurado Y está funcionando no a la correcta configuración Y reseteándolo lograríamos que volviera a la normalidad Pues como se haría este reseteo Muy sencillo Tenéis que buscar un agujero como el que estaréis viendo por pantalla Y con algo afilado que puede ser un boli, tunepe o algo por el estilo Lo metes ahí y presionas hacia adentro unos segundos Hasta que veas que las luces de tu wifi O se ponen rojas o como que se apagan o algo así Y ahí ya paras de hacer presión Y ya simplemente tienes que esperar a que se vuelva a encender solo el wifi Y ya lo tendrás reseteado y estará funcionando con una configuración correcta Y bueno chicos vamos con el sexto y último truco En este truquito por así decirlo nos la podemos jugar un poco Porque puede venir nuestra madre con la chancla Pero bueno fuera bromas El caso este truco sirve simplemente para los que juguéis con la play conectada al wifi por cable En las situaciones en las que haya gente en tu casa utilizando el wifi Tu hermana descargando una película Tu madre ahí descargando otra película Está el wifi injugable Pues hay un pequeño truquito para quitarles el wifi a todas estas personas Y quedarte tú simplemente el internet que vaya por cable a tu play Es decir todo 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 tu internet va a ir directo a tu consola para jugar super bien ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos que darle al botón que estáis viendo por pantalla del router Y depende de tu router puede que lo tengas que mantener pulsado unos segundos o simplemente darle Una vez le des se van a apagar las opciones de wifi ¿Vale? Se va a apagar creo que el WPS No estoy seguro Pero bueno se va a apagar una cosa En la que no va a funcionar el wifi Es decir a tu madre que esté con el móvil tal no le va a funcionar el wifi Pero a ti que tienes la consola conectada por cable a la play Uy a la play La consola a la play ¿sabes? No la consola al wifi Pues tú sí que vas a tener internet Pero la gente de tu casa no va a tener internet Y vas a tener toda la potencia tú Simplemente luego para volver a la normalidad Le vuelves a dar a ese botón o a mantener pulsado ese botón Y ya lo tendríamos de nuevo como siempre Y bueno chicos pues estos serían los truquitos y el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os hayan servido si no son estos trucos los de mis dos anteriores vídeos De cómo mejorar la conexión que os lo dejo abajo en descripción Y nada chicos no olvidéis dejar un pedazo de like y suscribiros y activar la campanita Si todavía no lo habéis hecho que se agradece un montón Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!